Taller de oración Hoy vengo a entregarte el corazón Hoy tengo yo más de una razón De amarte Hoy que ya de nuevo sale el sol Y aunque hubo tormenta hay más razón De amarte Hoy vengo a entregarte el corazón Porque sé que no hay fe sin razón De amarte Y hoy sé que no hay razón sin fe Hoy te entrego todo lo que sé De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amar Hoy vengo a entregarte el corazón Hoy tengo yo más de una razón De amarte Hoy que ya de nuevo sale el sol Y aunque hubo tormenta Y aunque hubo tormenta hay más razón De amarte Hoy vengo a entregarte el corazón Porque sé que no hay fe sin razón Porque sé que no hay fe sin razón De amarte Y hoy sé que no hay fe sin razón Y hoy sé que no hay razón sin fe Hoy te entrego todo lo que sé De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amar Hoy te quiero dar Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amarte De amarte Hoy te quiero dar Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo De amar De amar ¡Va! ¡Va! Queridos cristovidentes, en el taller de oración de nuevo después de esta interesante experiencia de peregrinación y excursión a Turquía y a Dubái, que ahí verán ustedes algunas imágenes que hemos construido, venimos de nuevo a esta experiencia del taller de oración, una experiencia bonita la que tuvimos, cada experiencia de una peregrinación en Cristovisión y excursión tiene esos dos componentes, la parte religiosa es muy importante, pero también la parte turística y cultural que nos abre hacia otros horizontes, otras culturas, otras maneras de pensar que muchas veces nos encerramos nosotros como muy en nuestro mundo, en nuestras cosas y le tenemos que abrirnos para descubrir lo que hay en el mundo. Por eso estas experiencias de Cristovisión son bonitas. La próxima será a Bolivia y Perú. En Perú vamos a saludar a muchas personas queridas que ven el canal Cristovisión. Muy bien, queridos cristovidentes, hagamos taller de oración. El taller de oración, como siempre lo saben, es una experiencia linda, una experiencia donde vamos haciendo camino con Jesús, donde nos vamos encontrando con el Señor. Y esa experiencia de encontrarse con el Señor, pues es fundamental. Estamos, como lo sabemos muy bien ya, en la iglesia caminando con el sínodo, el sínodo. Y esa experiencia que es la primera etapa de orar por el sínodo y de caminar juntos en nuestras dioses y en nuestras parroquias para descubrir qué es lo que quiere el Señor de nuestra iglesia. Y qué es lo que quiere el Señor de la iglesia para el mundo. Cuál es el papel de la iglesia hoy para el mundo. Cuál es el papel de nosotros los creyentes en la sociedad. Eso va acompañado de una experiencia de oración y va acompañado de esa conciencia que es lenta de qué significa caminar juntos. Eso todavía no hay como una definición. Todavía nadie puede decir esto es caminar juntos. No, sino al caminar juntos, el Espíritu de Dios nos va ayudando a discernir por dónde tenemos que actuar, pensar, dirigir, ser presencia en la sociedad. Sin lugar a dudas, cualquier experiencia tiene que ser una experiencia acompañada de la oración y de la vida espiritual. Por eso es que nosotros trabajamos mucho esa experiencia espiritual. Para lograr eso, una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, pues debe haber una experiencia profunda con el Señor. No son voluntades que deciden, todos vamos a decidir ahora esto y votamos. No, no es así. Es una experiencia misteriosa, una experiencia del Espíritu. Por eso se habla de comunión, estar juntos en común, unión, participación. Hay que escuchar a las diferentes realidades, escucharlas. Y misión, nos sentimos enviados. Esto no es solo para que hagamos aquí como una reorganización interna de la iglesia y ya y listo, sino estamos llamados a que esta experiencia que sea más evangélica, en el sentido de ser más fiel al evangelio, pueda aportarle a un mundo que necesita definitivamente de Dios. O sea, todo esto no es, vamos aquí, venga a ver, nos maquillamos por dentro de nosotros, nos apretamos, nos reorganizamos por dentro, como para que estemos mejorcitos y ya. No, es una experiencia fraterna, es una experiencia que nos lleva a contar con la voz y la acción, el compromiso de todos en la iglesia, todos en la iglesia somos participantes activos del acontecer de la iglesia. Y haciendo una comunidad diferente, más viva, más renovada, más fraterna, más solidaria, más espiritual, pues obviamente eso tiene que llevarse al mundo, un mundo que sufre por la ausencia de Dios, un mundo que como nunca ha tenido este mundo todo, todo el dinero, todo el poder, todas las armas nucleares, todas las posibilidades para asir y deshacer. Pero al olvidarse de Dios, pues es un mundo que por más que tenga esa fuerza, digamos, esa ostentosidad que dan las armas, el dinero, el poder, sus pies son de barro, como dice la profecía de Daniel, sus pies sí son de barro, o sea, muy frágil, entonces muy tramador, ¿cierto? El mundo de hoy es muy tramador y los personajes del mundo de hoy son muy tramadores, son tramadores, ¿ya? O sea, pues poder, prestigio, millones de seguidores en las redes, con un dedo hacen así y mueven todo, pero muy frágiles, porque no tienen una experiencia de Dios, porque no tienen a Dios en su corazón, porque Dios no habita en ellos, ¿ya? Entonces, si Dios no habita en ellos, entonces las cosas no funcionan, no funcionan, ¿ya? Y eso es una llamada de atención también para nuestro país, nuestro país necesita que sus líderes, toda esa gente que se va a lanzar al Congreso, a las corporaciones públicas, toda esa cantidad de candidatos que hay para la presidencia, pues no solo tengan una obsesión profunda por aparecer y por decir que es de centro, porque ahora la moda es que todos son de centro, todos son de centro, ¿cierto? Te tengo que decir que todos son de centro, sino no vendo, o sea, por aparecer y por decir que son de centro, sino de verdad por tener una profundidad en su vida, una profundidad en su vida, y una profundidad en su vida existencial, espiritual, que los lleve de verdad a sentir el dolor de nuestra patria y el deseo de servir, no solo del marketing político, digamos, hoy vivimos todo con el marketing, la apariencia, ¿qué hay que vender? ¿Cómo lo vendemos? Es el mundo de hoy, ¿qué hay que vender? ¿Cómo lo vendemos? Vendamos a este personaje dulce, listo, lo maquillamos, le echamos algunos comentarios, dulce, 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 o este personaje pobre, o este personaje moderno, ah, lo cortamos el pelo, le hacemos así, ya listo y quedó, ya vendió, o la moda es que todo es de centro, no hay de izquierda ni de derecha, todo es de centro, el que no diga que es de centro, no vende, y todas las maneras como tan superficiales de asumir la vida, pues demuestran precisamente una gran ausencia de Dios, una gran ausencia de una conexión profunda y existencial consigo mismo y con las necesidades de los demás, y pues por eso el taller de oración, cuando vayamos a orar, es una herramienta que se le da a todo el mundo, esto está en televisión, en las redes sociales, a todo el mundo, católicos, cristianos, y hasta los ateos, para que se conecten consigo mismo, porque cuando uno se desconecta, solo echa un rollo, no está conectado con la trascendencia, no está conectado con su existencia, entonces echa un rollo existencial, bla, 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 ¿qué es lo de hoy? ¿Qué es lo que le gusta a la gente de hoy? ¿El payaso? ¡Listo! Entonces ponemos payasos. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de hoy en la política? ¿Qué digan que es de centro? ¡Listo! Todos somos de centro. Vivir así genera precisamente eso, una vida de apariencia y de profunda fragilidad, mucha ostentosidad, pero pies de barro. No solo es un problema, como lo sabemos del mundo, y de sus personajes, y de sus líderes, y de los que aspiran a todos esos cargos importantes, es tuyo y mío también, tuyo y mío. Es decir, eso no es un problema solo de los de allá, sino todos. Por eso caminar juntos significa, venga, ¿a quién le echamos el agua sucia? No, no es así. Vamos a echar el agua sucia a los otros, los malos son los de allá, nosotros somos los buenos. No, 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 no es eso. No es la experiencia, la sana experiencia de vivir en la humanidad, y en la iglesia. No es si allá son los malos, aquí son los buenos. Bueno, nosotros somos los del nivel de perfección, y allá están los del nivel de la sociedad. Todos estamos untados de pecado y de miseria. Pero precisamente por eso necesitamos acercarnos a Dios, acercarnos a Él con humildad, con sencillez, en una experiencia profunda de conectarnos con el Creador, con el que le da sentido a todo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de el dador de sentido. Digamos, para los filósofos, los existenciales y los ateos, lo que estamos hablando cuando hablamos de Dios es el dador de sentido. Necesito encontrarme con el que le da sentido, el dador de sentido. No puede ser una idea, no puede ser sentimiento. Me une la fraternidad, la solidaridad, los pobres. Todo eso son acciones consecuentes o como consecuencia de encontrarle sentido a mi vida en Dios. Que me llame Dios a servir a. Pero si no hay una experiencia de Dios, una experiencia con el dador de sentido, mis acciones sencillamente son acciones vacías, acciones ideologizadas, psicologizadas, sociologizadas, pero no experiencias de Dios que me mueven a construir eso que anhelamos. Ahí está como el quiebre de todo lo de la sociedad de hoy. ¿Cierto? Hoy la sociedad habla de esto, de fraternidad, de pobreza, y nos gustan todos esos discursos. Nos gustan. Esos discursos, sin Dios, sin una experiencia de Dios, son ideologización. Ideologización significa un buen discurso con buena labia, pero no pasa de ser eso. Encubierto y disfrazado de una cantidad de egos y de bobas. Una experiencia de Dios, una experiencia con el trascendente, una experiencia con el dador de sentido, una experiencia profunda con Jesús, pues ahí sí me mueve las entrañas. Ah, ¿a qué? Ah, no, eso sí yo no te lo puedo decir, porque cada uno tiene su vocación, cada uno Dios lo llama a. Alguno lo llamará, me mueve esto profundamente. La experiencia con Dios me mueve a estar más atento a mi familia. A otro le dirá, la experiencia con Dios me mueve a tener un sentido mucho más solidario con estas personas frágiles, los enfermos, los pobres. A otro le dirá, esto me mueve a un servicio, servicio en mi país, en mi sociedad, en mi ciudad, un servicio a la política, pues es una experiencia de Dios profunda, donde siento que Dios me interpela, me cuestiona, me mueve a estar llamado a aportarle al servicio público, seguramente. Pero si ven cómo es el asunto, primero la experiencia profunda que trasciende y me lleva a. no es que, no es el marketing de hoy, ¿qué vende? Hagamos encuesta, ¿qué vende? Ah, están en pobreza, están en mala naturaleza, entonces el discurso tiene que ser por ahí. No, 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 eso no es, ya, eso no es. Ni tampoco esa cosa maluca que ahora nos están vendiendo, que todo es de centro. O sea, es feo hablar de izquierda, feo hablar de derecha, no vota, nadie vota así, a los extremos, entonces hablo de centro, cuénteme qué es el centro, pero eso vende, cuénteme cuáles son sus propuestas para que nuestro país sea mejor, no se preocupe, ahorita lo que me importa es que me vean la cara y que se den cuenta que soy de centro, ¿y qué más? ¿y el aborto? ¿y creen Dios? ¿y la familia? ¿y la vida? ¿y lo que nos hace mejores seres humanos? No, no, ese discurso va más tarde, cuando las encuestas me lo pidan, eso no debe ser así, eso es muy feo, entonces esta invitación, es una invitación muy especial, a tener esa experiencia de Dios, que nunca será desechable, ni nunca será para más tarde, dejémosla para dentro de 20 años, dejémosla para más tarde, no, hagámosla de una vez, hagámosla de una vez, y los talleres de oración de Cristovisión, sí que sirven para eso, sí que sirven, le han ayudado a muchas personas, ahora que compartí con muchos peregrinos, que salieron conmigo a Turquía, y a Duay, me decían que ellos hacen este taller de oración, por eso los saludo a los que peregrinaron conmigo, y han peregrinado conmigo en diferentes peregrinaciones, yo sé que hacen esta experiencia, a muchos que a través de las redes sociales la hacen, hacen esta experiencia de oración, y tú hazla, y si alguien está interesado, tranquilo, no se preocupe, hágala, es que no soy muy católico, es que no soy, yo soy más bien evangélico, es que yo creo por ahí en otra cosa, no importa, hágala, usted necesita, darse un tiempo, para encontrarse con el dador de sentido, con su creador, con su señor, para nosotros los creyentes, con Jesucristo, con nuestro Dios, misericordioso, lo importante es que se dé ese espacio, ese espacio le va a ayudar a hacer las cosas mejor, se lo aseguro, las personas que no oran, que no tienen experiencia de Dios, siempre son dispersos, siempre son superficiales, siempre hacen las cosas mal, siempre viven, se nota, se nota que les falta el centavo por el peso, no porque sean perfectos, no lo son, no son perfectos, pero se nota el gusto y el tacto con que hacen las cosas, a uno en su imperfección, ya, y se nota también la superficialidad, cuando las cosas no funcionan, se nota lejos, se nota lejos, que aquí no hay experiencia de Dios, y eso es algo que hay que trabajar, lo importante, tú que haces estos talleres de oración, ahora con los niños y los jóvenes, es crearles esa experiencia de Dios, ya, la experiencia de Dios no se crea, cuando el niño tenga nueve años, y se le meta ya a una parroquia, que haga el curso de primera comunión, la experiencia de Dios empieza desde la casa, con momentos pequeños, experiencias pequeñas, de encuentro con el Señor, de hacer presente al Señor en la vida, en las cosas sencillas, ya, ahí tenemos una fractura, todos, 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 todos los creyentes, evangélicos y católicos, todo el mundo, tenemos una fractura ahí, tenemos una gran dificultad, para generar esta experiencia de Dios, en los niños, Dios está con nosotros, Dios nos ama, hablemosle, querámoslo, digámosle algo, digámosle que somos buenos amigos, sintamos su presencia, digámosle que luego nos vamos a volver a ver, cositas pequeñas, pero donde el niño vaya sintiendo en su corazón, que siempre Dios está ahí, que Dios siempre me acompaña, no tiene que ser grandes discursos, no tiene que ser un rosario larguísimo, ni un carretazo grandísimo, media hora, son experiencias muy pequeñas, cinco minutos, seis minutos con los niños, con los jóvenes lo mismo, vamos a orar juntos, esto que hacemos más largo, aquí lo hago largo, porque es taller de oración, y tú estás interesado, y estás dispuesto, pero ya, con una persona que hasta ahora está empezando, tu nieto, tu hijo, un pelado joven, pues ya esto mismo es mini, mini a cinco minutos, diez minutos, no más, ya, cinco, ya, chao, donde usted ponga a hacer esto, cada vez que vea a su hijo, pues su hijo dice, ay, yo ya no vuelvo donde mi abuela, eso es muy aburrido, no, son cosas de cinco, seis, siete minutos, donde vamos generando experiencia de Dios, experiencia de Dios, y Dios se va encargando de hacer el resto, bien, tengamos en cuenta eso, ahora ya va terminando este mes de octubre, un mes también intenso, un mes muy bonito, mes de las misiones, mes donde inició el sínodo, un mes lleno de cosas hermosas, y va a empezar el mes de noviembre, el mes de los santos, de todos los santos, y de los fieles difuntos, entonces va a ser un mes también muy lleno de actividades para nosotros, el maratón que es tan especial y tan importante para Cristovisión, entonces, ¿cómo ora uno con la vida? ¿ya? aquí no se necesita grandes pergaminos, ¿con qué oro? ¿cuál es mi material para orar? Biblia, velas, agua, santos, todo eso son recursos, metodológicos muy útiles, pero no son el material, sin ecuán no se puede hacer oración, en cambio, el material más importante con el cual yo hago oración, es mi vida, ¿ya? mi vida, pues alguien dice, ay, es que yo, es que no me hallo, pues no se haya, esa es su vida, ese es el material que Dios tiene para encontrarse con usted, el espacio, el ambiente, el lugar, su vida, ¿ya? y su vida es alegría, enfermedad, pereques, problemas, dispersión, mediocridad, gozo, entusiasmo, ganas de salir adelante, deseos de perfección, pecado, miseria, esa es su vida, conflicto, choques, todo eso es su vida, ¿ya? ¿ya? y muchas veces, hemos vivido una vida, donde siempre le hemos echado la culpa a los demás, y nos cuesta trabajo asumir nuestra responsabilidad, también eso es parte de la vida, es más fácil echarle la culpa a los demás, que los brujos, que los médium, que las fuerzas ocultas, que los enemigos, que todo eso, todo lo demás, entonces siempre la culpa la tendrán los otros, sumerse lindo, nada, sumerse es una masa paloma, entonces, cuando oro, me encuentro con lo que soy, con una cantidad de misterios, con una cantidad de ideas extrañas, con una cantidad de credos, credos, o sea, credos, así como el credo de la fe, yo también tengo credos personales, y muchas veces esos credos están llenos de superstición, de ideas falsas, de ideas que me fijaron desde chiquito, y porque pues la persona que me las fijó, mi abuelo, mi bisabuelo, tenían autoridad sobre mí, se quedaron ahí, y no las maduré, no las transformé, no rompí con ellas, porque no valían la pena, porque no las comprendí, no las interpreté, entonces también hay una cantidad de cosas, que están ahí, hoy veo muchas personas así, con ideas fantasiosas, ideas mistéricas, como una sensación de que, hay como fuerzas ocultas, que hacen que yo sea lo que soy, si es más fácil decir eso, es más fácil decir que es que, que es que hay fuerzas ocultas, que hacen que las cosas no funcionen, a decir que es que yo soy perezoso y mediocre, y no hago las cosas bien, porque estaba jugando con el celular, o estaba manejando, y entonces me estrellé, y atropellé a alguien, y como estaba con el celular aquí, pues ni me di cuenta, entonces yo prefiero decir, que es que fuerzas ocultas, fueron las que hicieron eso, ¿ya? Pero, ¿la oración es para qué? Para, desnudarme frente a Dios, para, no tener ningún pero, frente a Dios, ¿ya? No hay ningún pero, ya no, no hay ninguna justificación, ni Dios quiere justificar, no es, no es, aquí no es, no estamos jugando al juez, y al abogado, ¿ya? Entonces yo me defiendo, y, ¿cómo busco, cómo maquillo la vaina, para que sea bonita, y el juez no, me, me apruebe, me dé una sentencia menor, no, no, quítate todo eso de la cabeza, cuando vas a hacer oración, tienes que quitarte todo eso de la cabeza, ¿sí? ¿no es? Yo, ¿cómo justifico, cómo busco un abogado, ya? El abogado ya la tenemos, y es Jesucristo, y él pagó con su sangre, entonces no necesitamos otro abogado, ni nuestros discursos, para que Dios tenga misericordia de nosotros, él ya tiene misericordia de nosotros, así es que no tenemos que, que decirle más discursos, entonces todo eso te lo digo, para que se vaya destruyendo una cantidad de falsas ideas, y puedas tener una experiencia bonita de oración, a partir de esa realidad profunda, con la cual Dios trabaja, que es tu vida, tu vida, tu vida es la mejor, el mejor espacio donde Dios, tu historia, ahí Dios se manifiesta, se revela, se deja ver, teniendo esa experiencia, entonces obviamente, podemos lanzarnos después a una experiencia de caminar juntos, si no tengo experiencia de Dios, caminar juntos me suena como que esto que es, vamos a hacer una votación, vamos a escoger quien grita más duro, quien protagoniza más, quien hace más show, quien maneja los tentáculos de las cosas, más para obligar a que todo el mundo piense lo que quiere, si claro, porque no hay experiencia de Dios, entonces eso se vuelve, hay una cosa, harta, pero si hay experiencia de Dios, todos somos conscientes, de que Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestra historia, que Dios nos va interpelando, y también va interpelando, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestro mundo, entonces teniendo en cuenta todo eso, pues, ahora se aprende orando, ya, orando, respira, respira siempre fuerte, profundo, entra el aire, y sale el aire, puede soltarse uno, puede poner sus manos aquí, puede poner sus manos aquí, o puede poner sus manos así, o puede poner sus manos así, lo importante es que no esté apretado, ya, no esté apretado, si usted está apretado, pues, no funciona, ya, todo funciona si usted está conectado, conéctese, conéctese, concéntrese, o sea, no, 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 voy a encontrarme con el Señor, ya, esto es fácil, si uno se encuentra, voy a contarme con el Señor, ya, lo importante es estar con el, ya, entonces respiro, 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 pido la luz del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el que llega a mi corazón, a mi vida, es el Espíritu Santo, el que me ilumina, me guía, o sea, que, aquí no depende tanto de mí, ya, yo pongo, mi cuerpo, mi disposición, pero es el Espíritu Santo, el que orienta mi vida, es el que orienta la iglesia, es el que orienta el acontecer, ser de nuestra historia, uno puede ver que algunas veces, ciertas cosas no perfilan con lo que uno quiere, uno no se identifica con ciertas realidades, o con ciertas personas, pero no hay que asustarse, porque en la experiencia de Dios, es el Espíritu Santo, el que guía y oriente, ya, es el que transforma, no es mi voluntad, mis buenos oficios, mi estatus dentro de, es el Espíritu del Señor, el que va guiando todo, ya, es por eso, en la oración lo mismo, no es mis buenos oficios, no es mi, mi discurso, mis cualidades, mis virtudes, la que hace posible la oración, es el Espíritu del Señor, que habita en mí, desde el bautismo, y que quiere encontrarse conmigo, en un encuentro de amor, en este momento, por eso, respiro, y le pido al Señor, que sea Él, el que habite en mi corazón, y en mi vida, necesito que Él habite en mi corazón, y en mi vida, podemos, ahora sí, mientras que vamos haciendo esta reflexión, esta oración, algunas imágenes, que ayudan y relajan, algunas imágenes, que favorecen, este momento de oración, favorecen, el momento de oración, algunas de esas imágenes, siempre que hago, peregrinaciones, yo me preocupo, por traer algunas imágenes, que grabo para ustedes, para el taller de oración, para que favorezca, el taller de oración, es el Señor que habita en mí, en ese inmenso mar, que es mi vida, ¿ya? Es el Señor que habita en mí, es la, en Él me sostengo, en Él me apoyo, Él tiene, le da raíces a mi vida, como ese inmenso árbol, que tiene muchos años, tengo la certeza, de que si me acojo al Señor, me sostengo fuertemente, en sus raíces, Él es la raíz de mi vida, Él sostiene mi existencia, por eso lo alabo, y lo glorifico, estar con Él, es motivo de gozo, de alegría, en la Biblia, la experiencia con Dios, siempre se transmite, como aroma suave, como viento, hermoso, como torrente de agua, son experiencias, por eso estas imágenes, de la naturaleza, son maneras de expresar, eso, estar con Dios, es algo bueno, realmente es algo, bueno, ¿ya? estar con Él, me construye, me relaja, estar con Él, me hace diferente, todos esos jardines, son experiencias, donde muchas personas, se encontraron con Dios, a lo largo de la historia, siempre la naturaleza, era un espacio, fabuloso, para encontrarse con Dios, por eso siempre hay que tener, algo de naturaleza, en la casa, plantas, flores, maticas, siempre la naturaleza, es experiencia de vida, de oxígeno, de huella, del amor de Dios, en mi vida, al agua, al Señor, lo glorifico, eso es lo primero que hago, le doy gracias, al que le da sentido, a mi vida, pero si lo que le da sentido, a mi vida, es el dinero, el placer, el sexo, el poder, la presunción, la apariencia, no, no, ya que nos quitamos, todas esas máscaras, aquí no es lo que, se debe decir, que conviene, sino lo que realmente conviene, es el silencio, es la belleza, es la experiencia, de Dios, en esos lugares, vivieron muchos monjes, en los tres primeros siglos, de la iglesia, llama Capadocio, y en esos primeros, y en esos lugares, en esas montañas, abrieron sus casas, entre las rocas, y los primeros cristianos, vivieron una experiencia, muy hermosa, de estar con el Señor, en silencio, en el silencio, de esos lugares, no veían, esos desiertos, ni esa rocosidad, ni esas cosas, como algo, desgraciado, infeliz, sino una bella oportunidad, de encontrarse, con el Señor, que se manifestaba, en su historia, que los sanaba, que los curaba, que les arrancaba, el corazón, tantas ideas falsas, tantos miedos, tantos, hitos extraños, así también, pues en nuestra vida, hay muchas rocosidades, muchas cosas, que se han vuelto, ya como callo, como impenetrables, por el orgullo, por la soberbia, por los traumas, por ser despistados, en la vida, pero allá, en lo más rocoso, allá, en lo más árido, allá, en lo más agreste, si abro mi corazón, al Señor, el Señor, se manifiesta, el Señor, se me revela, me deja ver, su amor, y es así que ahora, también en este momento de oración, alabo al Señor, porque Él se manifiesta en mi vida, me llena de paz, me llena de tranquilidad, Él está presente en mi historia, Él se hace presente, como se ha hecho presente, en tantos hombres y mujeres, a lo largo de la historia, hombres y mujeres, que fueron capaces de, abrirle un campo a Dios, en sus vidas, como esos monjes, de esos tres primeros siglos, de la vida de la iglesia, por allá, en Constantinopla, y aun cuando, la vida se vuelve estéril, y seca, el Señor, me fortalece, porque he hecho experiencia, con Él, esa es la ventaja, de estar con Él, así la vida sea seca, estéril, Él me fortalece, Él me da vida, Él me sostiene, por eso también, el encontrarse con el Señor, es un momento hermoso, para sostenerme en Él, me he sostenido, en tantas cosas, que no son tan firmes, y tan fuertes como Él, extrañas, ideologías, cuentos, leyendas, ilusiones, y eso no sostiene, no sostiene mi vida, al contrario, no me deja dormir, me enferma, ideas que no tranquilizan, mi corazón, por eso le pido al Señor, perdón, y le pido a Él, que me ayude a liberarme, a romper con lo que no me sirve, que al contrario, me hace ser una persona, esclava, enferma, obstinada, escrupulosa, caprichosa, y me ayude a sumergirme, en el misterio, de su amor, es el Señor, el que dirige mi vida, es el que me lleva, a buen, rumbo, muchas veces, he tomado rumbos, que no me convienen, y aún sigo tomándolos, prefiero que sea el Señor, el que me dirija, y me guíe, y por eso le digo al Señor eso, oriéntame, guíame, líbrame de tantas falsas ideas, de tantos miedos, de tantos sentimientos raros, cuando en la cabeza, cuando mi cabeza no anda bien, empiezo a tener alucinaciones, persecuciones, enfermedades, me obsesiono, no acepto la realidad, por eso necesito liberarme, el Señor me libera de todo eso, para que viva más tranquilo, más feliz, más sereno, ese proceso, de purificación, es parte importante, en la vida espiritual, me purifico, por eso, pedir perdón a Dios, no solo es perdóname, perdóname y concreto, sino me purifico, es que desde pequeño, me enseñaron ciertas cosas, que no son, es que tuve una serie, de experiencias, que hicieron, que las cosas, no funcionaran bien, es que este trauma, es que esta frustración, es que este, no sentirme amado, de mi esposa, de mi esposo, este malestar, de aguantar este, esta persona, que me maltrató, y que duró conmigo, 20, 25, 30 años, genera enfermedad, ya, una persona, que vive con una, con un esposo, una esposa maltratadora, 20 años, 25 años, pues es una persona, que queda lesionada, psicológicamente lesionada, espiritualmente lesionada, entonces, por eso necesito de Dios, del Dios, que es capaz de sanarme, reconstruirme, purificarme, transformarme, hacerme nuevo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad, no por mis méritos, por pura compasión, ante mí, y eso es la oración, me acojo ante ese Dios, que me ama profundamente, experimento del gracia, Él es el único, que puede meterse, allá en esa rocosidad, terquedad de mi vida, de esos caprichos, de esa manera, como difícil, esas aristas, que he creado, poco a poco en mi vida, malos comentarios, sarcasmo, chisme, división, deseos de reconocimiento, cantidad de heridas, que voy transmitiendo, y que se me han transmitido, por mis antepasados, que también vivieron, muchos dolores, pero ahora yo, más consciente, de que el Señor, habita en mí, más consciente, del que el Señor, me ama, me perdono, perdono todo lo que, me hicieron, y le doy al Señor, la potestad, sobre mi vida, para que Él, dirija mi vida, le dé un rumbo, a mi vida, un nuevo rumbo, a mi vida, nunca es tarde, para decirle al Señor, dirige mi vida, dale un nuevo rumbo, organízala, oriéntala, tú eres el único, que puede hacer, ese gran milagro, por los méritos, de tu muerte, y resurrección, puedes hacer, que mi vida, sea diferente, transforma, mi existencia, nunca puedo decir, que es tarde, para descubrir, que el Señor me ama, que me libera, de tantas falsas ideas, de tantos caprichos, de tantos pecados, de tantas ideas raras, erróneas, de ver mi vida, no me enredo, en el pasado, no me enredo, en las personas, que me hirieron, estoy obsesionado, con las personas, que me hirieron, y me hicieron daño, ya las dejo atrás, las perdono, y continúo, con mi vida, con la vida, que Dios me da, que es mucho más importante, lo que pasó, no es tan importante, como la experiencia, que viene con Dios, de la mano con Dios, lo que me queda de vida, es mucho más fascinante, mucho más intenso, mucho más valioso, que el pasado, para nosotros, los que tenemos fe, por eso abrimos, nuestro corazón, al dador de sentido, él es el que le da sentido, por eso les dije, desde el comienzo, en este taller de oraciones, le da sentido a mi vida, el pasado, no le da sentido, a mi vida, es mi relación con Dios, la que le da sentido, a mi vida, y por eso ahora, declaro eso, que tú Señor, eres el que le da sentido, a mi vida, tú diriges, mi existencia, la guías, la cuidas, la orientas, la llevas a buen término, hablo con el Señor, si ves, por eso es tan importante, estos talleres de oración, porque estás hablando, con el Señor, no te enredas, algunos de ustedes, se enredan en situaciones, en el mal que me hizo mi esposo, en el mal que me hizo mi esposa, en el problema que tiene mi hijo, en la deuda que tengo, y ahí se enredaron, y se quedaron ahí estampillados, cinco, seis, diez años, y no salen de ahí, y no se atreven a lanzarse, a una experiencia mucho más hermosa, más liberadora, y más transformadora, que me hace ver las cosas, de una manera distinta, es el encuentro con el Señor, que se manifiesta en Jesucristo, el que con su muerte, y resurrección, me dio sentido, me dio trascendencia, me dio vida, por eso me entrego a Él, la oración siempre, tiene su culmen, en esa entrega con el Señor, que ya, no soy yo, ya no son mis palabras, a veces me encuentro con el Señor, me entrego a Él, me abandono en Él, me abandono en Él, ya no me abandono en mis ideas extrañas, las ideas extrañas, obsesivas, me generan violencia, odio, malestar, mucha gente, se está dejando llevar, de esas ideas obsesivas, y por eso se genera, tanto malestar, violencia familiar, maltrato a las mujeres, violencia a los niños, maltrato a la gente afuera, mediocridad en el trabajo, hacen las cosas mal, porque se obsesionan, con ideas fijas, que no los dejan, abrir y expandir el cerebro, Dios nos dio, un cerebro hermoso, pero cuando lo estampillamos en ideas del pasado, nos quedamos en una esquina de todo el inmenso mar, que es lo que Dios nos ofrece, por eso la experiencia con Dios me abre, me abre el horizonte, me abre, me orienta, me guía, entrégate al Señor, este es el momento para entregarse al Señor, para encontrarse con Él, para abandonarse en Él, para sentir su fuerza, su protección, dejamos un momento de silencio, porque este momento íntimo con el Señor ya es, face to face, cara a cara, el Señor contigo, así es que entrégate, y confía plenamente en Él. sea, porque el Señor sabe plenamente en Él, Amén. El Señor es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Muy bien, queridos amigos, hicimos un momento de oración. Esto mismo, más cortico, mucho más cortico, trata de hacer esa experiencia con los tuyos. Tú tienes tiempo y te das el gusto de hacerla más larga, pero con los que hasta ahora están buscando a Dios, los que hasta ahora no tienen experiencia de Dios, hay que hacer todo un poco más breve, ¿ya? ¿Para qué? Para que se vaya desarrollando ese deseo de estar con el Señor y de habitar con Él. Quiero invitarte a que hagas parte de la red de amigos de Cristovisión. Tú, querido católico, en la mañana, en la tarde, en la noche, por las redes sociales, apoya esta obra. Sé parte de la red de amigos del canal. Haz de los católicos que han entendido que es muy importante esta experiencia de Cristovisión para articular precisamente una cantidad de herramientas para que este mundo sea mejor. Una de ellas es esta, no es la única, pero es una herramienta utilísima, vital, necesaria, que me provee mucha espiritualidad. Es una cantera de espiritualidad, Cristovisión, las 24 horas del día, para que precisamente nuestro mundo sea mejor, más estable, más humanamente bien, ¿sí? Para que la cabecita y el corazón estén mejores. Por eso es que lo apoyamos y por eso yo sé que tú también apoyas con tu donación esta obra. Agradezco tu generosidad y ojalá antes de que se acabe este mes, te des una donación a esta obra de evangelización tan importante. Señor, te bendiga y te acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos cristovidentes, ahora vamos a celebrar la Eucaristía. Tenemos la posibilidad de encontrarnos con el Señor, ya nos encontramos con Él en el taller de oración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrarnos con Él en la celebración de la comunidad, en la escucha de la palabra y en la escucha y en la presencia del Señor en la fracción del pan. Puedes llamar, ya sabes que hay la oportunidad de participar, quiero colocar esto en el altar, esta experiencia de Dios en el altar. Quiero colocar mi vida, mi familia, mis seres queridos en el altar del Señor y por eso pues tus intenciones son fundamentales. Esta experiencia que hiciste te removió el corazón, la vida, esto lo colongo, lo pongo ahí en las manos del Señor. Me voy a revestir para encontrarme contigo en unos cinco minuticos en el altar y celebrar junto en la Eucaristía. Así es que ya nos vemos. Taller de oración